Estoy asustada. No tenga usted miedo, señorita. Todos salen muy tranquilos después del interrogatorio. Solo Dios puede dar la tranquilidad. Got out, frock en Olsen. Ne, tal an inspec... Lo siento, es todo lo que sea en sueco, señorita. Perdóneme si le parezco brusco, pero la mayoría de mis clientes escandinavos hablan otros idiomas. Pase, pase. Comprendo que tenga cierta dificultad en expresa... Yo nací un poco, muy retrasada. Por eso trabajo. Estoy en África, como misionera, enseñando a los niños negros, más retrasados que yo misma. Pero veo que ha pasado tres meses en América y ha mejorado notablemente, ¿verdad? Estaba en una misión internacional, en un grupo, para buscar dinero, para la misión africana de los americanos ricos. Yo hablaba sueco a mucha gente en la institución de Suecia, en América, en Mineápolis y en otras grandes ciudades. En diez semanas conseguimos catorce mil dólares y veintisiete centavos. Qué bien, qué bien. Señorita Olson, ¿desde cuándo le interesa tanto la religión? Desde hace cinco años. Un verano estuve enferma, como siempre. Me senté en el jardín, en la hierba y vi a Jesús en el cielo, en medio de muchos, muchos niñitos. Pero todos eran niños negros. Esa fue la señal para que yo cuidara a niños pobres negros. Ya. ¿Sus padres eran religiosos? No. No tenían respeto a Dios. No. Por eso no fue solo una señal. También fue un castigo divino. No. Calle, calle, calle. Estoy seguro de que Dios la perdonará, señorita Olson. y lo que es más importante, también a su padre y a su madre. Veamos. Fíjese. Este es el departamento que comparte usted. Sí, la, la litera número siete. Es mi cama. Sí, la número siete. Hábleme de la número ocho. Está ocupada por la señorita Debenham, una joven, muy simpática, de Bagdad. Profesora de taquigrafía. Enseña niños, pero inteligentes. Eh, después de salir el tren de Vinkovchi, ¿salió ella del departamento? No. Ella dormía como yo. Si se durmió usted enseguida, ¿cómo puede saber que ella no salió? ¿Ah? oigo respirar a las serpientes. Ah. Lo hubiera sabido. Muy bien. ¿Y usted salió del departamento? No. Hasta por la mañana. Con mi traje de cama. Y su traje de cama es blanco con extraños animales rojos. Es amarillo. Ya. ¿Y la bata de la señorita de Benham? ¿Qué color tiene? Me parece que... Lila. ¿Lila? Lila. Solo Lila. Lila. Qué color más bonito, Lila. Dígame, señorita Olson, ¿por qué hace usted este viaje? Igual que siempre, dinero, dinero para la misión. Muy bien. Cuando haya solucionado este caso, prometo ayudarla con todas mis fuerzas. Dios le recompensará.